buenas tardes bienvenidos a todos les pido antes de empezar por favor que se silencia y se quitan las cámaras solas pero si alguno se le prende o le prende por favor la quita si nos sale todo bien y queda linda la grabación después bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding mi nombre es Julieta y las voy a estar acompañando en este webinar mientras se sigue uniendo gente les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología realizamos bootcamps de desarrollo mobile web big data inteligencia artificial y machine learning DevOps ciberseguridad y programación desde cero y ahora nuestro último flamante lanzamiento es el máster en tecnologías exponenciales de la computación así que si quieren saber más de esto pueden visitar KeepCoding.io también decirles para los que han venido a cotillar un poco que está abierta la tercera convocatoria de acelera España que estamos regalando unas becas en programación así que también les voy a dejar ese enlace para que lo puedan mirar en el chat y nada más de esa parte y bueno ya voy a presentar estamos junto a Luis Marlier de MALT y uno de sus expertos para este webinar de guía de supervivencia como freelance DevOps súper interesante el tema así que voy a dejar con Luis ahora que va a presentar un poquito más alto si conocen esta plataforma freelance que último en novedad ha cambiado la imagen está preciosa que lo veo siempre ahora en en youtube lo veo todo así que nada contanos un poco muchas gracias Julieta bueno buenas tardes a todos y a todas que estamos con nosotros yo soy Luis formo parte de de MALT como bien ha dicho Julieta yo formo parte de la parte de la comunidad donde acompañamos a los freelancers de su registro no en la plataforma y acompañándolos en en sus proyectos en todos sus pasos con nosotros que hacemos conectamos empresas con expertos en el sector digital a nivel local estamos también en Francia y en Alemania y aquí en España contamos con más de 26 mil profesionales profesionales registrados y como os he dicho no en todo el sector digital y como como veréis como como Luis en el sector de desarrollo web y justo hoy vamos a enfocar la charla sobre DevOps y vamos a contar con la la expertise de de Luis para contarnos un poquito más sobre sobre su experiencia y cómo cómo ha vuelto a ser a ser no ha vuelto pero sino que ha empezado a ser freelance y y cómo cómo lo lleva y vamos a tener también un espacio para preguntas así que no me voy a extender más y luego tenéis preguntas sobre lo que es MALT yo estoy aquí para contestaros dejaré también mi contacto si más tarde queréis estar en contacto conmigo y tener más detalles para presentaros brevemente Luis si luego quieres añadir más añade añade tú y Luis es especialista en en soluciones open source con más de 25 años de experiencia así que podemos decir que eres todo un experto y en el mundo freelance además entonces se ha realizado proyectos a escala mundial para clientes de la talla del grupo v w3 comitaria huay huay entre otros y está focalizado en soluciones de infraestructura como código automatización de procesos soluciones de cloud computing inteligencia artificial y blog chain bueno apasionante muchísimas gracias Luis por compartir con nosotros y de y vamos a vamos a conocerte un poquito más y entrar más en detalles ahora no bueno bienvenido muchas gracias bueno para empezar no sé si quieres contar algo de ti o empezamos con las preguntas simplemente por hacer una breve introducción yo me dedico al mundo francés que antes de carlos freelancers conocí como freelancers desde el principio de mis días vale si es cierto que tuve una época entre 2000 y 2013 en la que me involucrado en proyectos como empleado de grandes multinacionales vale pero en 2013 cuando bueno yo creo que un poco y dado en otra pregunta no voy a hacer después porque si no lo reventamos pero vamos en 2013 volví a atravesar el mundo freelance y y bueno volcamos un poco en tecnologías muy disruptivas muy llegado al mundo pensó o sea comunidades open source y yendo siempre a rozar la la frontera de lo tecnológicamente posible genial bueno si te parece empiezo así como decimos después no te quedas sin material como decidiste enfocar tu carrera del de box y para contarme esto contame de dónde venías antes a qué te dedicaba antes y por qué te llevo esa curiosidad a este lugar como decía yo bueno soy autónomo desde el 97 ya tengo unos años de experiencia prácticamente a la par que nací con linux un poco más tarde ya empecé con mi primer proyecto un primer emprendimiento un proyecto personal que duró hasta 2003 durante esa época yo me dedicaba a desarrollo a sistemas o sea una una mezcla pues que va muy alineada a lo que es el de box de hoy en día que suene paradójico muchas veces todos los conceptos que venimos manejando no dejan de ser reinvención de términos que ya existían anteriormente si es cierto que con nuevas capas de tecnología y con nuevas tecnologías que vamos aplicando pero un poco redondando sobre ciclos de apertura o cierre sobre sobre diferentes plataformas en los últimos 15 años estaba muy ligado a proyectos de sistemas y la evolución ha sido una evolución natural a segundo de box o sea básicamente ha sido requerimientos de clientes y peticiones de ir encaminado o ir buscando ir encabezando hacia nuevas tecnologías que me han ido empujando hacia hacia segundo de de box ok este acá tengo como pregunta no sé si te parece que hay que aplicarlo y dice que fue si fue muy alta la barrera de entrada al mundo de box o fue sencillo esto pensando en que el de box como se lo concibe ahora si vos tuvieras que empezar a dedicarte al de box hoy en día lo ves que estamos muy arriba o yo creo que el de box un de box de verdad lo que tiene que aunar son una serie de conocimientos una persona que ahora mismo te están pidiendo de box con dos años de experiencia o con un año de experiencia un de box junio vale que yo creo que a esa gente a esas personas lo que les falta es experiencia tanto en el mundo del desarrollo como en el mundo de la infraestructura a donde box no deja de ser una persona que tiene mis conocimientos de sistemas y a los que y a los que se le va a aplicar una metodología de desarrollo al mundo de la infraestructura como código hablamos de tareas de automatización hablamos de muchos procesos en los que la experiencia cuenta mucho y ahí va a determinar en la tu capacidad y tu rendimiento como profesional de box bien respondiendo a la pregunta que yo creo que se ha quedado un poco en el aire la barrera de entrada para alguien que llega nuevo si llegas con muy poca base es alta vale alguien que tienen una experiencia muy muy grande a nivel de desarrollo a nivel de sistemas digamos que le va a costar menos incorporarse a uno de los negocios claro como la parte cultural vos o sea la parte de la cultura de box es algo que como a veces voy a decir algo muy gracioso pero más sabe el diablo por viejo que por diablo dicen entonces quizás el expertise como decía lo hice hace rato tiene te construye esa cultura digamos como también hace 25 años dedicado a esto quizás hasta sos parte de la construcción de esta cultura o todos los que trabajan en lo mismo obvio obvio o sea al final es no deja de ser una evolución y un crecimiento profesional que te va empujando según las decisiones que vas tomando te van empujando hacia una hacia un tipo de proyectos y hacia un tipo de soluciones que vienen motivados por eso por decisiones que has tomado el pasado que son fueron tus formas de lograr resolver los problemas anteriores correcto ok cuáles son los beneficios que consideras tú dedicarse a devops hoy en día si tuvieras que ser una listita bueno hay hay una demanda muy alta de profesionales de devops básicamente es el principal beneficio realmente el mundo de devops ha empezado ya hace unos años lo bueno de esto es subirse al principio de las olas cuando te dedicas al mundo del freelance lo que tienes que hacer son apuestas personales tienes que apostar por tecnologías tienes que apostar por por soluciones y hay veces que te salen bien y ese esfuerzo que has invertido en aprender una nueva tecnología ahora desarrollar una nueva metodología va a permitir que obtengas un rendimiento muy alto pero evidentemente la demanda del mercado al final es la que va a posicionar las tecnologías en su sitio y ahora mismo la demanda de devops es muy muy alta sí y demás está decir que a mayor demanda y menor oferta también los salarios y todo eso se hace más interesante si lo quieres ver desde un punto de vista económico más que nada en menos de una crisis en medio de una crisis mundial no tan sólo económico es ahora mismo que tanta crisis el tener evidentemente los salarios son más altos pero también tienes la capacidad de decidir sobre qué proyecto vas a trabajar y de qué forma vas a trabajar entonces eso también más allá del aspecto económico que evidentemente es súper importante vale pero eso también te da mucha comodidad y mucha libertad y ojalá todos pudieran elegir los proyectos a los que se atreven también está buenísimo cuáles son los beneficios de dedicarse a manos de lo que acabo de decir porque crees hoy que crece la demanda de box porque las empresas necesitan más perfiles de box hay dos factores uno es la moda bueno aquí las palabras se ponen de moda y alguien en un departamento decide que quiere ir a modelos de devops sin saber muy bien lo que es y quiere aplicar a toda su tecnología o a todo su departamento de ti metodologías de devops y eso te lo encuentras no sólo la parte de devops te lo encuentras en el resto de pitada o te lo encuentras en proyectos de cloud o te lo encuentras en proyectos de transformación digital y es algo que tienes que tener en cuenta sobre todo muchas veces lo que tienes que tienes que actuar como advice sobre los clientes como consejero y ser capaz de identificar dónde realmente encajan los proyectos y por qué encajan los proyectos y muchas veces tienes que decirle mira yo creo que es tu decisión final como cliente pero yo creo que esto aquí no va a aportar beneficios o te va a aportar más problemas que soluciones vale apartando ya la parte de la moda si es cierto que todo lo que conlleva simplificar procesos y ser capaz de automatizar esos procesos para conseguir más agilidad y menos errores a la hora de trabajar con nuevos servicios y nuevas aplicaciones es una ventaja que todo el mundo intenta reproducir y todo el mundo intenta alcanzar entonces es la parte de devops que es útil si es cierto que dentro del mundo de devops hay mucho tipo de proyecto hay proyectos basados en infraestructura hay proyectos más ligados a la parte del desarrollo y de la parte de las aplicaciones pero realmente hay campos es un campo muy amplio donde realmente puedes ir especializándote en diferentes cuestiones por ahí después nos puedes hacer con un tour entre entre las las ramas digamos como subgéneros de devops este cómo te ha formado eso también me parece súper interesante cómo te ha formado para ser quién sos y estar dónde estás y cuáles fueron porque quizás tienes una formación inicial pero todas esas actualizaciones que uno tiene que ir haciendo a lo largo de la vida contando básicamente hay que mantener dentro de lo que son los proyectos de devops tienes los entornos de continuous integration y continuous delivery yendo un poco más allá algo que puedes aplicar del mundo de devops a ti mismo es el continuous learning tienes que estar continuamente reciclándote estudiando y aprendiendo nuevas tecnologías es algo que evidentemente requiere de esfuerzo pero yo creo que todo el mundo que se dedica a nuestro mundo freelance el esfuerzo ya lo tiene puesto con eso ya viene ya viene incorporado vale entonces el dedicar x tiempo a la semana al mes o al año a autoformación a buscar recursos a buscar cursos incluso mitad eventos del sector te ayudan a ir creciendo profesionalmente evidentemente tú solo no vas a aprender y vas a necesitar de otras personas y de otros medios para poder llegar a un nivel de excelencia que te permita abordar este tipo de proyectos sí también para hablar el mismo lenguaje no porque pues yo pienso que como persona que me dedico a los eventos pienso que lo que más extrañamos quizás de los eventos presenciales es el hablar con otras personas que tienen un mismo interés al tuyo y y aprendes nuevas palabras nuevas jergas o te enteras de las modas que decíamos recién de la moda que al final es tendencia digamos y la gente sigue esta tendencia porque a alguien les va bien porque le va bien porque hace esto lo repliquemos es como súper lógico y creo que todos lo hacemos en pequeña escala en nuestras vidas si no 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 haría tanta gente yoga y esas cosas así que si a alguien le va bien este bueno nada esa fue mi parte de las preguntas luis si estás ahí lista como para arrancar vamos a hablar ahora un poquito de la parte freelance específicamente pues súper interesante luis lo que lo que nos comentas y ya has empezado un poco a darnos tu punto de vista y por qué eres freelance de lo que entendimos si has decidido ser freelance es más allá de del lado económico es la flexibilidad la libertad que puedes tener no y sería tendrías como un factor más que te ha hecho pensar bueno yo quiero ser frío sólo o cómo cómo has empezado bueno mi caso es curioso porque empezar el mundo freelance yo siempre me he sentido muy cómodo siendo mi propio jefe y un coordinado otro otra gente y en un momento determinado creí necesario ir a la gran multinacional a hacer cosas diferentes incluso hacer cosas más grandes vale eso lo que me permitió fue conseguir contactos conseguir contactos conseguir evidentemente conocimientos porque todo lo que haces te marca de cara al futuro a ir evolucionando a a confirmar que la línea que inicialmente elegiste pero una era la línea correcta vale pero sobre todo en 2013 cuando bueno de por cuestiones decidí dejar en 2013 estaba trabajando del computer y decidí que bueno que aquello no era para mí y tenía dos opciones o buscar otro proyecto en otra empresa y aguantar en del mientras no me surgiese otra otra cosa como había hecho estar realmente en oracle o en sano o en ibm o tirarme la piscina y volver otra vez al mundo final y eso pesándolo las ventajas principales de ser finales es la capacidad de elegir decidir qué quieres hacer por qué lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer decidir qué tipo de proyectos evidentemente llega un momento que que eso esa capacidad de gente la da una estatus una estatus y una una forma de hacer las cosas un reconocimiento por parte de los clientes evidentemente es un proceso que va evolucionando al principio es más duro tienes que vas encontrando piedras en el camino que tienes que ir sorteando sobre todo dentro del mundo de los autónomos pues por el tema de los pagos el tema de de la financiación el tema de de creciendo profesionalmente y ser capaz de abarcar cosas más grandes pues pues es un problema pero llega un momento en que que la recompensa llegaba en forma de proyectos muy golosos muy interesantes proyectos en multinacionales que directamente ya te llaman por por el nombre que tienes dentro del mercado entonces es es muy gratificante uno de los puntos del mundo freelance es la sensación de irte todos los días a la cama diciendo estoy contento con lo que estoy haciendo y dirijo la vida mi vida por donde quiero que vaya bueno pues si vimos hicimos un informe con mal sobre la situación de los freelance en españa el año pasado y pronto vamos a publicar sobre el año 2020 y a pesar bueno de las dificultades que puedes encontrar en el camino como autónomo la gran mayoría no quiere volver a un modelo desarrollado y también al final han elegido ser freelance no que muchas veces podemos pensar que es por la crisis etcétera lo mejor hay un conjunto de factores pero tenemos como más del 80 por ciento han elegido ser freelance y de hecho sería interesante ver a los participantes y si queréis opinar también en el chat de ver quién quién lo está pensando quién es freelance también dentro de vosotros si lo estáis pensando pues sería sería interesante verlo de hecho yo creo que todo lo que es freelancers dices un 80 incluso más me arriesgaría a decir que el 100% de los que estamos estamos por voluntad propia o sea hay gente que vale para esto y hay gente que sirve para tener una nómina un sueldo la seguridad de de hacer un trabajo de 8 a 6 y olvidarse de todo lo demás evidentemente ser freelance requiere muchos esfuerzos a nivel personal y a nivel profesional pero luego insisto o sea la sensación está determinada de decir un día más que bien que feliz soy la felicidad y te decías tú también al principio ese y luego ahora es el boca a boca no pero que para conseguir contactos ese cómo has hecho al principio sobre todo es muy difícil o sea yo creo que es el la gran piedra que tienes en el camino o sea porque normalmente utilizas todos los recursos que tienes desde linkering a vosotros mismos para ahora mismo pero si es cierto que bueno del bagaje profesional que tenía yo traía una serie de contactos que me ayudaron a que mi comienzo fuese un poco más suave que a lo mejor otros otros finales que comienzan sin una base de clientes yo fui capaz en 2013 de cerrar acuerdos ya con con vodafone con uno para hacer una serie de proyectos y eso me permitió pues bueno luego dar el salto a proyectos del co en europa y a proyectos de con el grupo volkswagen a nivel mundial a partir de ahí bueno hay mucho contacto mucho headhunter suelto por la red buscando ofreciendo puestos roles permanentes que directamente yo digo no me interesa yo soy contrato yo soy freelance tengo un daily rate funciona de esta forma y si te gusta bien y si no pasa nada o sea hay muchos muchos profesionales del mercado que que estarán encantados de cambiarse de empresa o de trabajar en tu proyecto o sea entonces tienes que ver muchos canales muchos canales intentar tocar todo lo que puedes a nivel de todos los recursos que hay disponibles de internet en la red y justo hablas del daily rate de la tarifa diaria y es una de las preguntas que solemos recibir por cualquier profesión y muchos también que tienen muchos años de experiencia no es porque estás empezando como freelance que no tienes experiencia no entonces cuál sería tu recomendación cuáles son las tarifas que se manejan un rango a lo mejor sólo se valora lo que se paga lo que regalas esto es algo que he aprendido con los años lo que regalas no se valora tú a un cliente que le que no le cobras un servicio no te lo va a agradecer y tampoco lo vas a cobrar y parece que encima es una exigencia o sea que es una obligación tuya he aprendido a que la tarifa es una forma de diferenciarte de la competencia yo dentro de lo que es el mundo freelance soy un perfil muy caro de hecho el 80 por ciento de mis proyectos son fuera de españa en alemania en holanda en italia en el reino unido porque muchas veces la tarifa nos encaja en españa ahora en estos momentos desde hace aproximadamente un año un poco menos vale si es cierto que que se está yo creo que también mucho la crisis del comita empujado a buscar otros formatos otros modelos y sí que se están abriendo un poco más la mente a contratar a freelance y pagar unos reyes un poco más altos pero evidentemente sí si tú quieres pagar por un freelance lo que vas a pagar por más salariado ni al freelance le interesa y seguro que en cuanto encuentre otro proyecto que le va va a encajar mejor en el rey se va a ir claro entonces ya tengo depende un poco del tipo de proyecto pero en proyectos de la duración donde puede ser un poco más conservador en el rey o proyectos más a corto donde evidentemente tienes que justificar tu trabajo y poner una tarifa alta y entonces sin duda ese se gana más como freelance que como como tener un salario como empleado no aprovechando que creo que no hay nadie de la agencia tributaria que gana mucho más como frenos que como con todo lo que ello conlleva sacar tus vacaciones no están pagadas las bajas por enfermedad no están pagadas pero así todo lo que puedes llegar a ganar es muchísimo muchísimo más de lo que puedes ganar como asalariado lo dicho sea es un tema de riesgos el trabajar como freelance tiene una componente de riesgo que también tiene está ahí o sea no se puede obviar pero el riesgo compensa y justo como comentabas que a lo mejor al principio no sé si cometiste este error de regalar el trabajo o si si tienes también otros errores que no te tendrías que cometer si tienes que lanzarte hay muchos prácticamente 20 23 23 años como freelance porque aunque haya trabajado durante 10 años yo seguía haciendo alguna cosa como freelance entonces errores muchos muchos o sea desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista de gestión desde el punto de vista de dimensionamiento de proyectos o sea es un proceso aprendizaje continuo y lo que tienes que hacer evidentemente hay proyectos que salen mal y es algo que no vas a poder evitar no porque tú lo hagas mal sino porque hay veces que los astros pues se conjuran y hay un proyecto que no sale o sale peor de lo que tú esperabas y donde ganas menos dinero del que esperabas o incluso puedes perder dinero porque te lleva mucho más tiempo del que inicialmente dimensionaste son cosas que forman parte de de la vida del freelance pero si es cierto que cada vez a lo largo pasan los años vas afinando más y eres capaz de afinar mucho más en todos los aspectos incluso tienes que rodearte de 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 un entorno que haga cosas por ti o sea yo no soy financiero en una persona contable un administrador que se dedica precisamente a eso entonces no tiene sentido a mí a eso para un servicio igual que me pagan a mí por un servicio yo pago por un servicio en temas comerciales yo hago mucha mucha venta comercial desde el punto de vista técnico pero evidentemente no lo mío no es un tema comercial puro y duro vale entonces portales como el vuestro o profesionales que se dedican a proporcionar deals o proporcionar hacer prospección de mercado de cosas de estas pues son cosas que tienes que tener en cuenta vale lo mismo para hacer presentaciones de compañía o para hacer presentaciones personales hay otros profesionales que te pueden ayudar a hacer estas cosas en las que tú no eres especialista y tienes que delegar en otros entonces el saber delegar y el saber enfocarte en lo que tú realmente sabes hacer yo creo es una de las mayores lecciones que puedes ir aprendiendo y bueno sería como el consejo que a lo mejor no no te no pudiste recibir cuando empezaste totalmente totalmente son cosas que he ido aprendiendo eso con el tiempo y a base de equivocarme que es realmente como aprendes claro que bueno y para para terminar que tendrías un ejemplo no sé compartir una un proyecto una experiencia donde te sientes orgulloso como como devops con nosotros sí bueno proyectos he hecho muchos proyectos muy grandes o sea básicamente estoy orgulloso de prácticamente todos los proyectos que he hecho aunque hayan salido mal alguno evidentemente ha salido mal pero el esfuerzo y la dedicación está ahí vale y a veces que se consigue los resultados a veces que no particularmente mi implicación en el proyecto del grupo volkswagen por en la envergadura del proyecto por lo que representaba para el grupo volkswagen y lo el cambio tecnológico que representó para la compañía yo creo que es un proyecto especialmente atractivo es un proyecto a nivel global con siete data centers distribuidos multi región con cloud privada con entornos de devops con entornos de containers con relaciones entre muchos servicios muchos departamentos es un proyecto muy complejo luego hay otros proyectos mucho más pequeños donde la satisfacción personal viene por resolver el problema y por dar una solución a una problemática concreta que plantea un cliente y a la cual no es capaz de dar una una solución con una empresa mucho mayor que tú vale entonces ahí está un poco la parte del orgullo y tecnologías que estás manejando últimamente de todo la parte de desarrollo paizón pero ahora mismo lo que más está demandando evidentemente tienes que tener conocimientos de terraform de amsibol el papel ser pero todo esto viene ya de 10 años atrás donde tú vas asumiendo nueva tecnología asumiendo nuevos nuevas herramientas y aportando las todas encima de una sola cosa tema de jenkins tema de jenkins tema de sul evidentemente cubernetes podman que va a ser lo próximo que va a pegar pues tomad tomad notas podman es el siguiente la siguiente palabra que se va a poner de moda dentro del mundo de linkedin de las ofertas de trabajo de los freelance es un una nueva tecnología de contenedores y orquestación de contenedores más próxima a los sistemas que a la capa de desarrollo y ahora mismo no se está oyendo mucho pero sabemos que en los próximos 12 meses 18 meses va a estar todo el mundo en el ciclo seguro bueno super interesante y no sé para para concluir con el tema freelance y si quieres añadir algo más un consejo más a lo mejor no sé yo yo vamos sobre todo el el sopesar que te aporta tu trabajo y cómo terminas el día o sea si todos los días terminas diciendo estoy satisfecho con lo que he hecho o sea no salió un poco de la zona de confort y ser capaz de responderte sinceramente a las preguntas o sea estoy satisfecho con lo que hago cada día cómo lo puedo mejorar eso eso te va a ayudar primero a entender si tu trabajo te motivó o si necesitas un cambio y si ese cambio puede venir por la parte de el mundo finance hay gente que no sirve para ser o sea eso también hay que interiorizarlo yo soy capaz de tener una rutina de trabajo soy capaz de estar yo solo sin que nadie me esté persiguiendo empujando a conseguir unos objetivos y unas metas porque muchas veces el trabajo de freelance es un trabajo muy solitario, donde te exigen unos resultados y tienes mucha presión, pero tienes muy poca ayuda, entonces tienes que tener recursos para ser capaz de solventar ese tipo de situaciones y enfrentarte a ese tipo de la soledad del freelance Sí, sí, sí Ya tienes nombre para tu libro, mira La soledad del freelance Luis Ramírez Buen resumen Pero al final no es Hay gente que se lleva muy bien con su soledad, no digo que la soledad sea mala Sí, sí, o sea, no es un tema Sí, la verdad que puede ser un buen resumen de la soledad del freelance Bueno, te tiro la idea no te cobro nada si le pones hacia tu vida Bueno, si te parece empezamos hay un montón de preguntas, así que genial Bueno, Pablo Pio Bano y también invito a la gente aprovechando que vamos media horita más allá de que yo voy a leer las preguntas que ya están hechas, si alguien quiere poner su voz y hacer alguna pregunta en voz alta obviamente avisando y diciendo que quiere hacer una pregunta le damos voz y la puede preguntar en voz alta Para empezar Luis, ¿cuál sería el valor de hora de referencia de un DevOps por ejemplo teniendo experiencia en Azure? Es que depende no sólo de el valor de la tecnología en sí o sea, depende de lo que tú puedas aportar de más en el proyecto si eres capaz de aportar una capa de diseño, si eres capaz de aportar una metodología, si eres capaz de aportar muchas cosas valor de referencia yo os puedo hablar de mi de mi rate o sea, mi rate es alto yo, mi rate base son 90 euros a la hora ¿Vale? El otro día estaba con un cliente donde había bueno, estaba con un cliente estaba con gente de IBM y gente de 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 otro cliente y alguien de IBM dijo es que es el tener aquí tantos ingenieros es muy caro o sea, a 30 euros la hora 12 ingenieros yo decía 30 euros la hora yo por 30 euros la hora no trabajo ¿Vale? O sea va a depender un poco de sobre todo eso de valorarte lo que tú haces y y poner en valor todo lo que todo lo que todo lo que eres también es cierto que no es lo mismo proyectos en local proyectos en remoto donde tienes una mayor flexibilidad y puedes ir compaginando otras cosas a proyectos donde tienes que desplazarte a otros países o sea mi daily rate viene vienen desde unos 600 euros de base proyectos local remoto de muy larga duración a 1200 1500 euros día para proyectos internacionales donde hay que hacer desplazamientos o hay que hacer evidentemente lleva todo incluido bueno genial y muy relacionado con esto que estás diciendo dice acá Santiago muy interesante lo que dice Luis sobre el componente de vacaciones y bajas muchas veces no lo tenemos en cuenta en el momento de fijar la tarifa en este caso que vos también decís también aplica eso sí y no solo eso sino también todos los recursos que necesitas como freelance o sea no solo ser freelance no implica llegar para trabajar y y ya está y conseguir proyectos o sea tú necesitas un equipamiento necesitas un buen equipamiento necesitas infraestructura de telefonía de conexiones internet de recursos necesitas un espacio de trabajo hay gente que necesita también contacto humano o sea no necesita no necesariamente tiene que tener su oficina en casa sino que necesita un espacio de co-working donde establezca relaciones con otra con otra gente hay una serie de componentes que te van marcando tu tarifa mínima lo que tú necesitas para mantener al menos durante un espacio de tiempo el bueno ir manteniéndote tú como como persona entonces tienes que hacer un balance y a eso sumarle bueno pues lo que quieras ganar básicamente ya esas cifras todos tus gastos más lo que quieres ganar dividido en 365 días al año y las horas que te tengo que dedicar y también las vacaciones o sea tú tienes que contar con que un año tiene 54 semanas ¿no? ya me estoy ya me lío no estoy segura más o menos de ahí esos son 5 días laborables o sea cada semana tiene 5 días laborables independientemente de las fiestas y luego tienes 14 días que son festivos que tú puedes trabajar pero que hay clientes que no trabajan entonces tienes que tener esa consideración y luego las vacaciones que quieras obtener ¿vale? de hecho más o menos dependiendo de las vacaciones que te cojas vienen a ser unos 220 240 días laborables al año así ahora de memoria o sea yo eso lo hice en su momento y evidentemente tus gastos o sea lo que quieres ganar va a ir dividido entre entre esos días hay días que no vas a poder trabajar hay días que tienes que dedicar a temas administrativos o que tienes que ir a ver al al banco sí al banco tienes que al final siempre te puedes puedes compaginar y puedes hacer hacer todo ¿no? o sea tienes que ser polifacético y tienes que ser casi omnipresente pero pero bueno ya te digo sí hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta bueno otra preguntita ¿qué certificaciones tienes y cuáles recomiendas dentro de el mundo de temas? certificaciones muchas o sea desde certificaciones de ICE certificaciones de LINUS certificaciones de AWS pero son papel mojado a mí cada vez me piden menos certificaciones y más experiencia o sea que compartas las experiencias que he tenido con clientes experiencias reales o sea ¿qué has hecho en este cliente? ¿cómo has resuelto este problema? más que decir bueno tengo un papel que me dice que tengo unos conocimientos porque el mundo de las certificaciones no deja de ser un negocio y básicamente con un test King certificaciones de Palo Alto de Bien Güero mucha gente se las acaba de ICE ¿vale? entonces evidentemente certificarse sobre todo al principio cuando tienes menos experiencia que va a aportar una credibilidad delante de los clientes a medida que tu experiencia crece es como la formación ¿vale? o sea a medida que tú vas iba a decir envejeciendo si es que en realidad es lo que lo que hacemos a medida que nos vamos haciendo mayores lo que pesa más en nuestro currículum es la experiencia profesional y menos la formación que tienes detrás ¿vale? ok y hay una preguntita más también de recomendación que dices si recomiendas algún libro en especial hay mil todos claro o sea cualquier tema de documentación técnica que podáis coger hay muchos libros de bueno quizás si no te sale alguno ahora luego me pasas pero vamos si alguien quiere o si os puedo pasar en otro punto algún libro alguna cosa que sobre todo documentación ¿vale? documentación básica de proyectos de referencia documentación de Kubernetes documentación de Mongo documentación de Ansibol la documentación oficial es la mejor documentación es más difícil de leer necesitas casi siempre tener un conocimiento mínimo de inglés ¿vale? es básico sobre todo para adoptar nueva tecnología que todavía no está traducida al castellano ¿vale? todo el 90% de la documentación es en inglés entonces tienes que tener la capacidad de entender lo que te están explicando y entender lo que estás leyendo y una pregunta que no no la han hecho pero en base a lo que me venís respondiendo un poco me animo a preguntarte quizás vos decís bueno yo o sea lo dijiste un poco como que conseguir los clientes es lo más difícil pero a la vez también decís que cada vez que vas a una empresa le dan mucha más importancia a tu experiencia que a una certificación entonces ¿cómo hace una persona que por ejemplo nosotros en Gitcoin tenemos un bootcamp de DevOps que en general son toda gente que viene de administración de sistemas simplemente hace este bootcamp en seis meses incorpora toda la tecnología todo el vocabulario sale como listo para las demandas actuales del mercado actualizadas ¿no? Entonces ¿cómo haría esta persona para optar a un puesto de DevOps si no ha trabajado de DevOps pero a la vez le piden experiencia? ¿Cómo harías un consejo para una persona que tiene que conseguir su primer trabajo como DevOps? Es muy difícil sobre todo dentro del mundo freelance dentro del mundo empresa es más sencillo porque realmente las empresas normalmente quieren te piden seis años de experiencia en Kubernetes cuando Kubernetes tiene cinco o tiene cuatro ¿vale? O te piden normalmente los recruiters no son gente técnica entonces lo que hacen es copiar los requerimientos que les pasa a su cliente y que muchas veces son palabras que no entienden que están mal o que no eres capaz de sintetizar desde ese punto de vista empezar como DevOps dentro de la empresa privada o del mundo privado te facilita un poco el entrar dentro del canal de DevOps ¿vale? pero si tú tienes un bagaje profesional importante a nivel de administrador de sistemas tienes conocimientos de desarrollo tienes un poco de inquietud y te gusta aprender por ti mismo ¿vale? y aprender por ti mismo no quiere decir que no te pongas en casa a estudiar sino que hagas un bootcamp de DevOps ¿vale? hagas un bootcamp y te den las pautas y las bases para comenzar tu carrera como DevOps a partir de ahí si es cierto que vía LinkedIn vía portales como mal te van a ayudar a que esos clientes te conozcan ¿vale? son los primeros pasos evidentemente cuando ya tienes un nombre y ya eres una emergencia dentro del mundo del DevOps pues evidentemente te van a llamar a la puerta ¿vale? te van a venir todos y te van a decir tengo un problema grave y necesito solucionarlo ¿vale? no hablamos de dinero solucionarlo bueno suena bien ¿no? no hablemos de dinero solucional eso normalmente no pasa hay da fe de que realmente el problema le está haciendo perder mucho dinero por lo cual sí exacto o sea cuando hay problemas muy grandes digamos que el dinero empieza a perder relevancia se iluye ¿vale? porque evidentemente el negocio es lo primero es algo algo que aprendí hace relativamente poco unos 8 años fue que hay empresas de tecnología que se dedican a la tecnología pero normalmente tus clientes no son empresas de tecnología son empresas que proporcionan un servicio fabrican coches o gestionan dinero o te permiten hablar por teléfono ¿vale? su negocio su core de negocio no es la tecnología entonces al grupo por ejemplo la tecnología es un commodity ¿vale? le sirve para mejorar cosas para hacer cosas pero lo principal es que su factoría haga coches ¿vale? entonces no perdiendo la perspectiva de que el negocio es lo primero eso te ayuda a entender la problemática de los clientes y a intentar dar soluciones más creativas de cara a los problemas que puedan tener dos preguntitas más de aquí ¿qué es más común desarrollador a devops o gente de infra a devops? desde el punto de vista aquí se unen dos factores ¿vale? la parte de la gestión de la infraestructura del Kubernetes de la creación de los de toda la parte de la infraestructura como código donde vienen más administradores de sistemas y luego la parte de desarrolladores que se dedican a generar los contenedores sobre los cuales van a correr los servicios ¿vale? entonces dependiendo de los proyectos vas a estar una vez mucho más cercano a los desarrolladores y otros más cercanos a la infraestructura lo ideal es bueno si tienes capacidad y tienes conocimientos y tienes experiencia ser capaz de aunar ambas cosas o sea ser capaz de construir un contenedor a partir de uno de JS sin tener nada más en el contenedor y ser algo muy ligero y que pueda correr muy rápido y ser capaz de hacer un despliegue y automatizar un despliegue de clústeres Kubernetes con toda la capa de Ingress Controller con los balanceadores de carga con la relación entre los diferentes servicios ser capaz de plantear nuevos paradigmas a la hora de realizar la monitorización de los servicios ofrecer cosas que no que no estén en el día a día ofrecer soluciones imaginativas y nuevas cambiar el paradigma de la monitorización por ejemplo ¿vale? pasar de una monitorización reactiva como esa que estamos como la que el 90% de los clientes están haciendo ¿vale? y proporcionar a los clientes servicios proactivos ¿vale? dotarles de cierta inteligencia hay vamos podríamos estar hablando de esto yo pienso que no por ahí a ver esto ya es como medio personal pero porque también pienso que es algo más que trasciende no tan solo el ámbito de DevOps sino en todas las tecnologías nuevas quizá antes las empresas eran más reacias a innovar a actualizarse porque ya tenían un sistema que le funcionaba como dicen aquí de toda la vida de Dios entonces hoy en día están al menos muchísimo más abiertas a escuchar las posibilidades de la innovación y lo necesitan también porque la velocidad de que todo se ve obsoleto la crisis ha destapado muchos problemas y uno de los grandes problemas era el locking vendor ¿vale? o sea el estar anclado a proveedores de hardware de software o de servicios ¿vale? era un problema para las empresas otro otro problema era que muchas veces las soluciones baratas salían muy caras ¿vale? o sea se apostaba por hacer cosas dentro de casa o contratar a profesionales profesionales o sea pagar poco a tus empleados ¿vale? no considerando tanto los conocimientos ¿vale? contratar gente junior para hacer labores que requerían más experiencia por no pagar los salarios más altos ¿vale? y sobre todo bueno pues eso y sea cada vez soluciones más open source que no quiere decir que sean gratis simplemente quiere decir que son open ¿vale? y apartarse un poco más de soluciones privativas todo eso sumado ¿vale? ha proporcionado una apertura y un boom tecnológico y un boom de desarrollo muy importante dentro del mundo de TI y hay una última pregunta no sé si creo que hacer todas las preguntas que tenga en pendientes ahora mismo porque ya en un segundito terminamos que dice ¿qué recomiendas para monitorear open source? bueno yo escaparía de la monitorización reactiva poner un zavis poner un nagios o sea saber que un servidor se me cae puede servirme de algo o puede no servir de nada porque un servidor abajo puede implicar que el servicio siga funcionando yo cambiaría eso y empezaría a montar entornos integración de entornos que me permitiesen primero correlacionar eventos ser capaz de tener un dashboard donde yo vea un SLA y no un evento concreto porque los eventos se pueden recuperar solos puedo tener falsos positivos un sistema donde yo tenga un histórico de todas mis incidencias a nivel de log a nivel de qué patrones han seguido los sistemas para llegar a una situación concreta y tener una capacidad de predicción basándome en los eventos que han pasado en el pasado ¿vale? o sea eso es lo que serían los nuevos modelos de monitorización basados en bueno Elasticsearch Kibana Grafana integraciones con Zavis y Nagios para recoger los eventos usar Telegraph para hacer integraciones hacer pequeños desarrollos en Go para ser capaz de con Telegraph intercambiar los diferentes flujos de información utilizar otros sistemas como Datadoch o New Relic para entender flujos dentro de aplicaciones al final es una combinación de muchas cosas para plasmar un dashboard y que sea algo que desde el punto de vista de negocio sea muy sencillo de entender y puedas tomar decisiones bueno genial a ver si ah mira una última pregunta al empezar como autónomo ¿es común no empezar a ganar dinero hasta pasados unos primeros seis meses? ¿nos penaliza mucho en España las cuotas fijas de la seguridad social independientemente de la facturación? bueno eso es muy complejo porque realmente es común no empezar a ganar dinero hasta pasados meses es habitual sobre todo dependiendo luego de cada país y de cada casuística en España hay empresas que te pagan a tres o a seis meses ¿vale? entonces desde ese punto de vista a lo mejor no consigues proyectos hasta tres dentro de tres meses y no los cobras hasta dentro de nueve eso pasa eso no ayuda a nada o sea como autónomo o sea si tú trabajas tú tienes unas necesidades y yo hace mucho tiempo que lo planteé me lo planteé así o sea yo uno de los errores que comité al principio fue pues eso el cobrar tarifas bajas o el regalar proyectos pensando que regalando una cosa iba a conseguir un proyecto de mayor duración o otro otro tipo de proyectos y básicamente al final pues bueno lo que tienes que llegar es a a entender que los comienzos son duros inevitablemente pero si aguantas si tienes un colchón inicial para ser capaz de aguantar esos primeros ciclos de facturación que van a llegar no vas a tener ningún problema las cuotas fijas de autónomo penalizan pues depende o sea en España tú pagas tienes un tramo para pagar autónomos tienes un mínimo que son 300 depende si tienes menos de 25 años o eres nuevo emprendedor y demás me parece que son 50 euros en el primer año o en los primeros años si ya tienes más experiencia si tienes más de dos años como autónomo ya empiezas a pagar a partir de 400 euros todo esto lo están cambiando con lo cual no sabemos lo que va a pasar dentro de tres meses o dentro de un año pero luego si es cierto que como realmente la cuota de autónomos no es una cuota alta ¿vale? en comparación cuando ya estás rodando ya tienes unos ingresos continuos una facturación recurrente respecto a las facturaciones baja pero tienes que tener en cuenta también otras cosas tienes que pagar IRPF tienes que pagar si lo haces todo a través de una sociedad impuestos a sociedades IVAs trimestrales o sea hay o sea el mayor problema autónomo no es la cuota de la seguridad social bajo mi punto de vista habrá otra gente que diga que sí que porque el pagar una cuota baja eso también implica en que cuando te jubiles con 65 70 o 75 años la pensión que tendrás será más o menos ¿vale? entonces dependerá de cómo te has gestionado a lo largo de tu vida profesional pero es que tienes tienes muchas más otras muchas otras cosas que pagar en tu día a día bueno con este esperanzador final nos vamos a despedir de este precioso webinar nada o sea nada de lo que sea gestiones de pagos que te lo pueda resolver un contable que dedica su vida a eso y lo va a hacer mucho mejor que yo va a quitarte la libertad de ser freelance de poder elegir tus horarios ser tu propio jefe y como decías vos me parece Luis que no es para todos pero nada es hermoso es muy bueno si algo si algo vamos el que de verdad nace para ser freelance no puede trabajar en una compañía con un horario fijo de 8 a 6 porque el cuerpo te lo pide o sea te pide el hacer estas cosas el evidentemente arriesgo o sea yo desde mi propia perspectiva mi mujer es maestra en mi colegio ¿vale? y yo no podría hacer lo que ella hace y ella no podría hacer lo que yo hago o sea depende un poco de la personalidad de cada uno y de cómo enfoques tu día a día bueno genial ahí dejó Luis también su mail su contacto en el chat también yo les dejé un par de enlaces de interés de lo que son las convocatorias de Aceler España para aprender a programar para que quizás ustedes no porque son súper pros sino no estarían aquí escuchando confesiones de un devops pero nada pueden compartirlo con gente que está empezando en el mundo o quiera cotillar un poco de programación pueden aprender ahí y sorteamos becas y bueno nada más por hoy vamos a ir terminando que ya son las 20 horas de este miércoles y estamos bien y había un bebé que lloraba por ahí así que seguro seguro también hay cositas en la casa para ir a hacer nada más muchas gracias a todos los presentes y bueno muchas gracias Luis por contarnos todo esto a vosotros hasta luego gracias hasta luego adiós hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo